Festival Cultural Zacatecas 2017, martes 11 de abril, Museo Manuel Felguérez a las 5 de la tarde, concierto de guitarra clásica con José Alfredo Amezcua, Plazuela Miguel Ausa, 7 de la tarde, se presenta Armando Palomas, y en Plaza de Armas a las 8.30 de la noche, se presenta Rock en tu idioma sinfónico, bajo la dirección de Saborromo de Caifanes. Te invitamos a disfrutar este encuentro con toda tu familia. Migración sin fronteras, la experiencia artística desde la multiculturalidad. Trabajemos diferente, Estado de Zacatecas, 2016-2021. ¡Gracias!